Música Habla Johnny desde China, ¿quién habla? Amor tienes que venir, estamos haciendo los preparativos para la boda de Bob Esponja y Dway Light Ya todos están llegando, hasta Dway Light ya está lista con su vestido Que bueno que bueno que bueno, pero lamentablemente me encuentro en China por alguna razón Pero date prisa ya casi estamos listos Voy para allá, pero antes voy a pasar al Burger King porque me dio hambre Ok está bien cuídate Dos boletos para mi villano favorito Cinco, quise decirle deme 999 mil millones de papas 999 mil millones de hamburguesas 999 mil millones de aros de cebolla Y 999 mil millones de Coca-Cola Esto es una insignia Si, la hice solo para ti Cuando te sientas solo alejado de mi Ponteela, para que estemos conectados Por siempre, hasta que la muerte nos separe Aquí está su orden señor Gracias Ya me tengo que ir, voy llegando tarde a una boda Se le olvidó pagar la comida ¿Crees que al esponjoso le guste mi vestido? Amiga estoy segura de que le va a encantar tu vestido Hasta siento un poco de envidia Gracias baby, eres la mejor ¿Por qué estoy amarrado aquí solo en esta habitación oscura? Desamarrenlo A ver, ¿quién fue el que me amarró? Que se muestre el responsable No estoy asustado Ya sabemos que no estás asustado Después de todo, ¿eres un salvaje? ¿O no Johnny? ¿Misterio? Fuiste tú quien me trajo aquí Y por cierto vienes solo Bueno, en realidad, no vengo solo Traje a la banda completa Los seis siniestros Debe imaginarlo ¿Dónde estoy? Ya díganme de una vez Estás en la cocina del mismo Burger King ¿Y por qué rayos me traen aquí? ¿Acaso soy muy importante para ustedes? Si así lo quieres ver pues sí Verás estamos ocultos de todos los equipos de superhéroes Incluyendo al equipo salvaje Y tú eres el líder de él ¿O me equivoco? Bueno, ya dije suficiente Seguramente te preguntas ¿Por qué la cocina de este Burger King? Bueno Te voy a contar toda la historia A ver, cuéntame Me interesa, de verdad Lo juro Sí, cuéntame Quiero saber Me da curiosidad Este Burger King Se descubrió que había una plaga de ratas labiosas Que contaminaban casi todo el restaurante A tal lado de que casi se creaba una epidemia Pero los genios del parque ayudaron a limpiar y a adquirir a esas ratas Aún así después de la limpieza El Burger King tuvo que ser clausurado Para evitar otra situación como esta Hasta que nosotros decidimos ocultarnos aquí para camuflarnos entre las personas Y nos comprometimos a matar a todos los superhéroes que nos encontraran La primera víctima como ya te diste cuenta eres tú Así que decidimos aprovechar para secuestrar a otras personas Que han entrado al Burger King sin saber lo que escondíamos De todos los Burger Kings que han existido en este mundo Este es el más peligroso Ni siquiera sé por qué no lo destruyeron Pero sí, ningún equipo de superhéroes nos ha encontrado hasta ahora Con todos los crímenes que combatías este tal vez sea más difícil Ya que como dijiste Debías ir a una boda y mira a tu alrededor Ya es muy tarde para hacer algo para durar a tiempo Ya me puedes pedirle ayuda a tu pandilla ¿Y por qué? Me tomó el agua y el viento Suéntenme hijos de la tostada Suficiente que no con que me rompan la pierna Pero esto ya es pasarse de la raya No saben con quién se meten Suéntenme o lo pagarán mi car Ya déjenme Ya basta Peleaste contra Paul con ese traje, ¿no?